Bien, tenemos enlazados al alcalde de Jesús María, el señor Jesús Galvez, precisamente lo vamos a tener de inmediato, son las 8 de la mañana con 52 minutos, porque si hablamos de salud, también Jesús María se preocupa por sus ciudadanos, y el alcalde quiere pronunciarse sobre esta propuesta de entregar más recursos a los gobiernos locales para que puedan abastecer, implementar y mejorar los equipos en la primera atención, en la atención del primer nivel. Alcalde, buenos días, bienvenido a Canal N. Muy buenos días, Katia, Fernando, de verdad muchísimas gracias por permitirnos dar a conocer un poco la verdad de la situación en la que se encuentra Jesús María en tema de salud. Su pronunciamiento sobre este ofrecimiento, de dar más recursos para fortalecer la atención en el primer nivel, que es fundamental para mejorar el sistema de salud en general. Bueno, mi opinión es clara, me parece una falta de respeto a lo que ha hecho el ministro, nosotros que estamos en gestión pública sabemos que los expedientes técnicos tienen que ser elaborados por el Ministerio de Salud, salvo que ellos asignen las locaciones o los terrenos que tienen a la municipalidad para poder elaborar los expedientes técnicos. Estamos aquí en el distrito de Jesús María, en donde tenemos los tres más grandes hospitales, el Hospital Rebagliati, el Hospital Militar y el Hospital de Policía. Sin embargo, los vecinos de Jesús María no cuentan con una salud de calidad en nuestro distrito. Tenemos una posta olvidada en el tiempo, en mis 48 años de edad, esta posta solamente ha cambiado de triple A a drywall. Y hemos venido gestionando la construcción de esta posta desde el año 2015 hasta el 2018, en la cual no se logró absolutamente nada. Apenas salimos elegidos, buscamos la conversación con los ministros. En menos de año y medio pasaron cuatro ministros por el gobierno de Pedro Castillo, de las cuales dos no tenían espacios en sus agendas para poder conversar con la primera autoridad. Gracias al gobierno de la señora Dina Boluarte, ingresó la ministra Gutiérrez y con ella pudimos tener hasta una mesa de trabajo. Pero lamentablemente fue retirada del cargo y todo lo avanzado quedó y nada. Ahora con el ministro Vázquez nos damos con la sorpresa de que él se ha reunido con todos los alcaldes, sin embargo con nosotros ni siquiera como primera autoridad del distrito nos ha brindado una cita. Y no hemos podido continuar con el proyecto de la construcción de esta posta. Lo que nosotros queremos y le pedimos al gobierno ahora es una cita con la Presidenta de la República. Jesús María necesita calidad de salud. No puede ser que esta posta de 900 metros siga estando olvidada en el tiempo. Tenemos que hacer una construcción y construir esta posta en una unidad de salud tipo 3, con las dos especialidades que se necesitan en Jesús María, que es geriatría y pediatría, con urgencias las 24 horas, con dos ambulancias del SAMU. Los vecinos de Jesús María cuentan con una sola ambulancia y esta ambulancia es de la municipalidad y no se dan abasto para más de 82 mil habitantes que tenemos en el distrito. Alcalde, usted decía que tiene tres grandes hospitales, de los más importantes, el más importante de la policía, el más importante de las Fuerzas Armadas y el más importante, uno de los dos más importantes de salud. ¿Y tienen solamente una posta para la atención primaria? Solo una, porque al hospital militar, al de la policía y al Edgardo Rebagliati Martins van los casos de complejidad, ¿cierto? Pero en el primer piso, ¿sólo esa posta? Solo esa posta, Fernando. Y déjame decirte que si el vecino de Jesús María no cuenta con un seguro, no puede entrar en salud. Y si no es policía o militar, no puede entrar en los otros dos hospitales. O sea, ¿cuántos años más tenemos que esperar? Tenemos al Ministerio de Salud aquí en Jesús María y en Jesús María debería existir una posta modelo. Deberíamos ser el ejemplo en salud, teniendo al Ministerio en Jesús María. Pero es lamentable que se dé una falsa información a la población. Nosotros no podemos elaborar los expedientes técnicos, salvo que el MinSA asigne este lote a la Municipalidad de Jesús María. Entonces, hablemos con la verdad. ¿Hasta cuánto tiempo más vamos a seguir hablando cosas que no son factibles y que no son reales? Yo tengo tres, me quedan tres años, tres meses de gestión. Y mi compromiso es la construcción de esta posta, porque yo después voy a seguir siendo vecino de este distrito. Y yo me he atendido aquí. Mi carnet de atención sigue siendo el cartoncito amarillo con letras azules. Porque no tenemos todavía una digitalización. Los médicos no cuentan con una locación adecuada. Hacen todo lo posible por atender a la población, pero no tienen una infraestructura adecuada, teniendo al Ministerio de Salud en Jesús María. Miren dónde tenemos que atender. Acá afuera había una carpa que la han retirado, pero acá afuera ahora hay un toldo y sillas. Así atendemos, así atienden a nuestros vecinos. Acá tienen que esperar, afuera. Es increíble. Estamos hablando de un distrito que pertenece a la metrópolis, a los 43 distritos de Lima. Si así estamos en Jesús María, ¿cómo estaremos en el interior del país, Fernando? Sí, claro que sí. ¿Y cuántos médicos nos podrían precisar? ¿Cuántos médicos hay en esa posta o atienden en esa posta? Mira, no tengo el número exacto y no quiero dar una mala información para no caer en los errores que viene cometiendo el ministro, ¿no? Pero tengan a bien que voy a averiguar esta información. La infraestructura, me encantaría que me hayan autorizado a ingresar, pero no puedo. Me encantaría mostrarle la infraestructura. Esta posta ha cambiado simplemente de triple A a drywall. Alcalde, solo un detalle. Tenemos solamente un piso. Un detalle justo de lo que está mencionando. Detrás de usted, ¿eso es drywall? Lo que está detrás de usted, le pido que voltee. ¿Esas paredes son de drywall? Sí. ¿Puede tocarla, por favor? Sí, las divisiones son de drywall. ¿Puede tocar eso? Porque es increíble que un establecimiento de salud, del primer piso de salud, en la capital del Perú, en el distrito en el que está el Ministerio de Salud, operen estas condiciones. Ni siquiera techos de material noble, sino son calaminas que se han instalado en estructuras. Y así pretendemos mantener este discurso de que el gran éxito de la salud está en el primer piso de atención. Pues en este primer piso complicado, más allá del sacrificio de los médicos, de las enfermeras, del personal, pues mucho no se puede hacer, ¿no? ¿Te imaginas, Fernando, esta posta construida, cuántos consultorios y cuántas especialidades médicas podríamos tener para beneficio de una gran población? Claro. ¿De cuántos habitantes en Jesús María estamos hablando? Sí, perdóname. ¿Cuántos habitantes en Jesús María que podrían atenderse en este... Más de 82 mil habitantes, ¿no? Con una población en densidad de geriatría y pediatría. En la cual no contamos con esas especialidades, ¿no? Nosotros como municipalidad tenemos un consultorio gratuito que atendemos 18 especialidades en la casa del vecino. Pero eso no se da basto. Esta posta tiene que ser edificada. Tiene que ser construida. Tiene que tener urgencias las 24 horas. Tiene que tener... Contar por lo mínimo con dos ambulancias del SAMU. Entonces, ¿de qué tratamos de engañar a la población? Claro, alcalde. Mil, mil, vamos a hacer... Sí, imagínese cuántas personas se podrían atender en esta posta y descongestionar la atención en el Revagliati y en los otros hospitales que tiene su distrito. Eso sería otra situación, otro panorama. Y no solamente eso, Katy. Si a los doctores tú les das las condiciones adecuadas para poder desarrollar, los doctores se pelearían por venir a atender aquí. Pero en esta situación con la que se encuentra la posta no dan ni ganas de venir a trabajar. Uy, claro. Por más compromiso que tengamos en temas de salud. Y hay un detalle... Son condiciones en las cuales no son las adecuadas. Hay un detalle que hay que puntualizar, ¿no? ¿A cuántos ministros de Estado, congresistas, ustedes han visto atenderse en estas postas? ¿A la Presidenta de la República, al Jefe del Gabinete, al Ministro de Economía, al de Salud? ¿Alguna vez ustedes, y eso es a los amigos televidentes, los han visto atenderse en estas postas? Pues no, pues, porque tienen acceso a otros niveles de atención. Tienen que poner la cabeza puesta en la población, en el ciudadano. En quien va a esta posta tiene que esperar la cita, que no hay medicina, que no hay atención, que no hay médico, etc, etc, etc. Entonces, un poquito de tacto, de tiro. Es por ello, Fernando, la urgencia, ¿no? Es por ello, Fernando, la urgencia de llegar a la Presidenta de la República. La inversión no es mucha para esta construcción de 900 metros cuadrados, ¿no? Yo me he atendido en esta posta, Fernando. Mi historia clínica está aquí. Entonces, conozco la realidad, la he palpado. Y ahora, como autoridad, mi compromiso es que esta posta se construya. Hay dos opciones muy simples. Que me cedan el terreno y yo, con recursos propios, realizo la edificación y que ellos hagan el equipamiento. Ese es mi compromiso. Hagamos un convenio marco, que me entreguen el terreno y como municipalidad yo lo construyo y que ellos lo equipen. O tengo la posibilidad de elaborar el expediente técnico para que esta posta sea una realidad. Pero le pido encarecidamente a la Presidenta de la República que de una vez demos solución en Jesús María a tema de salud. Los vecinos no tienen dónde recurrir ante una urgencia y no tienen salud de calidad en nuestro distrito. ¿Ya solicitó esta reunión con la Presidenta? Mi área de protocolo se está encargando en vista de que el ministro, bueno, desde que ha llegado, tiene una agenda recargada. Y por más que él ha manifestado que se ha reunido con todos los alcaldes, creo que se olvidó de Jesús María en donde está su ministerio. Bueno, además, la Municipalidad de Jesús María queda a seis cuadras del ministerio. O sea, no está tan lejos tampoco, ¿no? Sí, pero los tiempos no le alcanzan, creo, Fernando. No le alcanza para atender a la primera autoridad de Jesús María. Increíble. Bueno. Así están las cosas en Jesús María y así están las cosas, Katia, en el país. Así es como la gente, el ciudadano de Apiesia, atiende. No todos tienen acceso a atención privada, no tienen esos seguros gigantes que dan en el Congreso o las condiciones que tienen los ministros. Pónganse las pilas, piensen un poquito en la población y busquen de manera inteligente y aprovechando bien la plata del Estado para que la atención de salud, la educación, sea la básica, elemental y justa para la gente. Agradecemos el enlace con el alcalde de Jesús María Jesús Galvez. Nueve y tres titulares.